Desde esta mañana, solo los peatones pueden circular por el Boulevard Central de Paseo-Constitución. El Ayuntamiento ha retirado las placas que permitían el paso a bicicletas, como ya hicieron en los paseos del Puente de Hierro y Vía Hispanidad. Esta intervención no está sola, está englobada dentro de un marco mucho más amplio, de apuesta por la movilidad peatonal, que consideramos fundamental desde el equipo de gobierno, y que va acompañada de otras medidas que ya hemos ido contando, como es la Operación Baldosa, por la que se van a invertir 4 millones y medio de euros para la reparación del pavimento de las aceras de Zaragoza con empresas de economía social. También el plan de eliminación de barreras arquitectónicas, por el que han desaparecido 120 bordillos, y la mejora de los caminos escolares. Además, el Ayuntamiento apoya que Zaragoza sea una ciudad compacta. Desde el gobierno, que vemos fundamental el que no se continúe con la implantación de grandes superficies en las afueras de Zaragoza, porque es desde la planificación urbanística desde donde se condiciona el modelo de movilidad de zaragozanos y zaragozanas. Y en aras de garantizar que la mayor parte de los desplazamientos puedan ser peatonales, debemos de garantizar que tenemos servicio, comercio y todo lo que necesitamos a una distancia de nuestras viviendas que pueda ser acometida caminando. Según los datos del antiguo Plan de Movilidad Sostenible, redactado en 2005, el 40% de los zaragozanos se desplaza a pie.